hola seguimos con las clases de argentina programas 4.0 con los ejercicios que se van pidiendo y justamente estamos con variables que lo había salteado y como les decía que bueno no hay que saltear porque es fundamental el tema de variables sobre todo cuando uno está en programación más adelante van a ver que es fundamental bien y aparte por el ejercicio parece simple pero a preso si tengan tengan en cuenta que todo hay que ver por qué se arma cómo se arma la estructura todo para que no haya dudas y con el buen aprendizaje después está la buena el bueno code o si es armar los mejores códigos a la hora de trabajar bien bueno dicho esto vamos a ir de lleno a lo que es el ejercicio así bueno nos pide definir tres cadenas de caracteres argentina programa 4.0 y una constante que contenga un espacio en blanco primero bueno dice que hay que mostrarlo en consola ya vieron cómo se hace lo voy a hacer en la hoja para que sea que más lindo no me gusta como se ve así por el tema del vídeo imaginar vamos a vamos a ver entonces cómo se define una cadena obviamente de caracteres y cómo se define una constante no bueno ahora sí salgo de acá voy a ir al vamos a mirar la capa y vamos arriba si puedo explicar fíjense que en el caso de una cadena de caracteres se define con led se pone el nombre que uno quiera de esa variable y se agrega entre comillas la palabra que quiere que vaya en el caso de la constante en blanco fíjense que es una constante digamos que está casi acá ha hecho el ejercicio no me parece que no no se jugaron mucho los profes pero argentina programa 4.0 entonces como decía y led ahí aparece yo voy a poner el texto 1 minúscula no tengo nada de poner mayúscula minúscula y entre comillas dijimos que aparecía la palabra que queremos que esté representada si hay en esa variable led en esa cadena de texto en esa cadena de texto texto 2 no acá tiene una constante en los vídeos porque es un espacio lo que está pidiendo acá constante en esa constante en blanco y el espacio en blanco sería en este caso y ahí acuérdense comillas espacio comillas para que esté el espacio para generar ese espacio vamos nuevo al otro texto 2 en este caso igual yo lo hice así no sé si este programa me puse por separado 4.0 para hacer un poquito más texto 3 texto 3 y en este caso ponemos ponemos el final que sería el 4.0 bien concatenar concatenar no es más ni menos que una suma que yo lo voy a poner con el nombre de resultado resultado igual que va a ser ese resultado igual todo ese para un poquito igual a texto 1 más texto no constante en este caso por la un plan concedida blanco ahí está más texto 2 más texto 3 ahí está ahí tenemos y como no te van a hacer con solo voy a hacer un document write para que se vea nada más en pantalla además como para mí write entre comillas perdón entre paréntesis y ahí ponemos lo que queremos que vaya que ese resultado no es lo que estamos haciendo que vaya a esta tenemos todo completo me parece que si vamos a ahí vamos a reducir un like a ver si viene acá y ahí está argentina programa 4.0 me acerco con la super lupa que tengo yo para que sea ahí está concatenado el texto como nos pidió si como nos pidió ahí tenemos si está todo ahí así que tenemos está el espacio está el texto más blanco más texto está perfecto bien ahí estamos ahí estamos ahí tenemos entonces el resultado como se dice un espacio más grande bueno ahí está ahí tenemos la constante y ahí tenemos la cadena de textos y espero que les sirva es rápido este ejercicio es rápido este ejercicio es rápido perdón que pensé que estaba estaba poniendo ya la pantalla está que salía pero que les sirva si les gustó pueden suscribirse al canal y aparte pueden invitar a más personas que conozcan este canal de a poquito yo estoy en este canal hace un montón de años que está si trabajo mucho con materiales de la universidad de urlinga con materiales del consudec en la carrera de profesorado de informática pero bueno acá en este argentina programa estoy haciendo las primeras incursiones como para ayudar un poco a la cursada que es la idea de este canal siempre ayudar a los alumnos no hacer una hacer un poco un apoyo un apoyo sobre todo para que en esto del mundo de la programación que a veces es tan difícil a veces las clases te dan mucha muy poca información y se complica a la hora de aprender y crean que en la mayoría de las carreras pasa esto tiene que ver que mucha investigación y mucho uno revisar no hay tanto no esperen que va a haber tanta explicación del otro lado porque muchas veces tienen en los planes de estudios eso de que el alumno tiene que llegar a la solución sin que esa solución esté mostrada así que nada es así es así hay que aprender acostumbrarse así nos reencontramos en la próxima clase del profe Montero chau ¡Gracias!